Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de tips, en esta ocasión lo que os traigo son los truñitos del 2017 y lo primero que voy a hacer va a ser explicaros qué son los truñitos. Los truñitos son esos productos que ya sea porque no cumplen con lo que dicen, porque tienen un precio excesivo para su calidad, porque testan en animales o por todas estas cosas a la vez, porque no son ineficaces o porque han tenido un mal efecto en mí, pues me han decepcionado o no me han gustado. Entonces he reunido todos los productos y también he reunido algunas series, películas, libros y demás, viajes, momentos y cosas así que he tenido pensando en mi cabecita y que os voy a contar. Así que tengo aquí mi libreta, ¿vale? Y aquí tengo anotado el orden, ¿vale? De acuerdo en lo que lo tengo que decir. Así que vamos a empezar por mi perfume truñito del 2017. Mi perfume truñito del 2017, digo este, ¿vale? Por decir uno, porque en verdad, a ver, yo antes de... o sea, nunca me he comprado una colonia por internet y si me la he comprado ha sido o sería sabiendo qué colonia es, es decir, a qué huele ya conociéndola de tienda o algo así, pero a ciegas jamás me compro algo. Este es un body mist de H&M, es de Sweetest Thin Body Mist. Tengo otro body mist y este es el Balinan Nathmer y Tonkavin. Y, bueno, ¿por qué elijo este y no otros, como las colonias de un euro de mercado? Pues porque esto se va súper rápido. A mí me gusta, ¿vale? Pero no deja de ser un body mist, no es una colonia, un perfume como tal. Entonces por eso lo incluyo como olor que no me gusta, pero evidentemente si yo tuviera algo, un olor que no me gustase, pues lo utilizaría para perfumar la habitación o algo así y ni eso. Me lo pensaría muy mucho. Y la mascarilla capilar truñito de este año, sin duda alguna, para mí es esta. La razón la veréis dentro de nada en un vídeo, pero es porque mi pelo es de tendencia a graso y esto engrasa. Engrasa, 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 engrasa. Y además es una marca que testan animales, a mí esto me lo enviaron por correo, me enviaron esta y otra muestra de una página que se llama www.muestrarfetis.com y todavía me queda aquí un poquito y la verdad es que estoy pensando en que se vaya la muestra otra entera o así, o metérosla en un sorteo. Así que dejádmelo en comentarios si la queréis en un sorteo, porque a la mujer hay una persona que tiene el pelo rizado, que tiene el pelo seco y que lava muy bien esa mascarilla. Gel corporal, pues gel con gel corporal como tal no he traído, vale, pero sí que he traído un... porque lo mismo, o sea, utilizo el de Mercadona, el de Argan, pero he traído estas muestras que son corporales, son de Revlon, el Oil & Go, y no me gusta porque después luego... a ver, a la larga yo creo que seca la piel, o sea, en un primer momento te la deja muy satinada, muy brillante y tal, pero luego, yo no sé por qué, me imagino que sea lo de la formulación, te hace un reabsorbido del... o sea, horrible, o sea, horrible, de verdad, aparte, cada vez que lo utilizo me deja en las manos aceitosas, que ni lavándomelas con jabón de lagarto, casi, casi, dos veces me lo tengo que lavar con ese tipo de jabones tan astringentes para que se me vaya el aceite y siempre me lo tengo como pringosilla, en las manos, en las piernas no me pasa, así que ese sería. El champú, pues el champú truñito del 2017 es este, es el de 3ml, isocaratina, como sabéis grabé una reseña en 2017, en verano comparando este y el de Bonté, y si le pongo aquí es porque esta marca Testa, me parece que es caro para lo que ofrece, porque, en fin, os dejaré una etiqueta si puedo dejarla o si no os dejaré el vídeo en la descripción para que vayáis a verlo, y comprobéis por vosotros mismos cómo me dejaba el pelo, ¿vale? Tanto un producto como otro, entonces, pues oye, vosotros decidís si queréis confiar en ellos o no. Bueno, yo desde luego, lo tengo clarísimo, es un no. Vale, el eyeliner truñito de 2017, pues es este que tengo aquí, es que no lo encontraba, perdón. Es este de esas, la verdad es que lo utilizo muchas veces para maquillajes de YouTube o para maquillajes de prueba, es un tipo pincel de pelito, y el problema de esto es que se cuartea. O sea, yo esto me voy a hacer una rayita aquí, ¿vale? Como veis, sí, oh, queda súper negro, ¿vale? Se puede hacer más finita. Y mirad, ¿vale? Y en teoría dices, mmm, pues es buena eyeliner y tal, y a mí eso en general, debo decir que es una marca que me gusta. En relación calidad-precio me suele gustar, pero esto, o sea, esto por favor, y además es que pone que es waterproof. Con la gotita y todo. Si esto es waterproof, yo soy virgen, casta, santa, pura y obro milagros. Con eso lo digo todo, ¿vale? Lo siguiente que tenemos como truñito aquí anotado es una sombra o una paleta, ¿vale? Pues como tipo de sombras yo he escogido dos tipos de sombras, son dos sombras en concreto, ¿vale? Son simplemente tipos de sombras porque yo creo que no duran nada. Uff, ¿lo habéis visto? Que se ha caído esto. Bueno, pues con esto me pasó con una granate que tenía. También, no sé si era de H&M, creo, o de Mercadona. De Mercadona, sí. Bueno, pues esto. Esto, mi, en el párpado me dura nada y menos porque se empieza a ir y queda nada más que eso que veis ahí, que es un restillo de purpurina. O sea, cuando queda eso, si no se acumula todos los pliegues y fatal. Y encima, mirad, es que no, no, o sea, es que hace como vacío y mirad. ¿Lo veis? Vaya, mira, ahora se ha quedado para abajo, hombre. Pero sí, sí, o sea, y supuestamente es una sombra de larga duración. O sea, larga duración porque no la gastas y entonces la barra es eterna, ¿verdad? Porque lo que es en los, en donde tiene que estar, no. Además, mirad. Pum. O sea, en fin, un caos. Otra que tampoco me acaba de ir mucho, por cómo se queda cuando la aplicas, es esta de H&M. El tono me parece fascinante, me parece precioso, aquí por lo menos en el bote. Pero me la fui a echar para un maquillaje de los looks de fiesta que os he enseñado últimamente. Y no la pude enseñar porque, mirad. O sea, ahí se ve un poquitín, ¿eh? Bueno, pues nada, tengo que pegarle, bueno, y ahora está pigmentando, caldita seas. Pero queda como a corros, o sea, yo no entiendo de qué manera. Queda como que te la arrastras, ¿sabes? O sea, tienes que, no sé, no sé. Imagino que sea la textura o algo así, pero en fin. Mirad, y ahora le voy a echar un poquito encima, ¿vale? Voy a mojar bien el pincel para que no me digáis, no, es que tienes el pincel seco y tal. ¿Vale? Estoy mojándole bien. Bueno, pues mirad. ¿No veis qué arrastra? O sea, es que lo está arrastrando. Ahí se ven los surquitos, esos son los surcos que ha hecho los propios palitos, ¿vale? O sea, es que... ¿Veis? Ahí incluso se llega a ver la carne, aquí. Pues por eso. ¿Vale? Gel facial... Pues gel facial, estos dos. ¿Vale? De Ulisse, que se los acabo de ver a Sandra Collado hace muy poquito, que se os había comprado. Cariño, espero que a ti te vayan bien. A mí lo único que me medio gusta es la espuma, esto. Además tengo la reseña grabada, que la tengo que subir. Me pareció un truñaco. O sea, desde el primer momento, cuando la vas a dar, ten mucho ojo, porque por primera vez hay que darle ¡pum! Y me salió un montonal. Bueno, ya lo veréis. Ya lo veréis porque ese vídeo también está pendiente de ser subido. Y esto, pues honestamente, lo voy a gastar, pues porque me he gastado el dinero. Pero no me gusta ni el formato porque es aerosol. Con lo cual, esto es dañino para el medio ambiente. Y encima los envases no son reutilizables. Con lo cual, ¿de qué? No. Por muy barato que sea, mi regalado lo quiero. En cuanto a Rimmel, el que menos, 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 menos me ha gustado es este. Y es porque, mirad, esto es la pesadilla de las pestañas. Una pasada, bien. Dos pasadas, error. La cagaste por Lancaster, patas de araña que te buscaste. O sea, solo digo eso. No digo Nike, te lo digo todo. Así que lo uso pues para diario o cuando me acuerdo, en fin. Que no pago el dinero que vale esto. Esto es fama, marketing y ya. No es más. Iluminador. Iluminador, pues el que menos me gusta es el primero que compré, que es este de W7. Y es porque, como vais a ver, es brillantoso. O sea, esto es purpurina pura y dura, ¿vale? O sea, ¿me queréis decir a mí dónde voy yo con este tono? Que me quiero transformar en la reina del hielo. Mirad ahí. O sea, por favor. Es que esto me cambia el color del pelo. Me hace un blancamiento que ni al Michael Jackson. ¿Vale? Todos mis respetos a los fans de Michael Jackson. A mí también me gustaba Michael. Aunque reconozco que Freddy Miraculis es mejor. Pero bueno, eso es otra cosa. Vale. Y en cuanto a un producto de cuidado de cabello, pues esto. Que no sé a quién se lo vi. No me hagáis caso, ¿vale? Era otra chica que sacaba toda la gama de esto, de Sios. Y decía, maravillas de esto. Yo me lo compré antes de ver ese vídeo. Lo he estado utilizando. Y como veis, en fin, pues... Lleva así seis meses. Y creo que se va a quedar así hasta el final de los días, de los tiempos de esto. Yo me moriré. Se morirán mis hijos, se morirán mis nietos. Y esto seguirá así. O eso o acaba antes en la basura. Esto. Yo lo he probado en seco. Lo he probado en húmedo. Lo he probado en pelo en mojado. Lo he probado antes de la ducha, después de la ducha. Lo he probado con el pelo semiseco, semihúmedo. No hay forma. Lo he probado incluso antes de lavarlo. Esto. Tú te lo hagas en el pelo. El pelo se te queda aceitoso. Y no lo absorbe jamás de la vida de los jamases. Esto es último. Señores. Es el de Sios. ¿Vale? Dice que es aceite absoluto. Desde luego. Absolutamente aceite. O sea, esto, mirad. Qué consistencia tiene. Mirad su consistencia, ¿eh? Esto es óleo puro y duro. Pero vamos. ¿Por qué no vale para la ensalada? Que si no, yo lo había gastado. Sin aclarado todo tipo de cabello. No, sin aclarado. Vamos. Es que te lo echas y después te tienes que lavar así específicamente en la zona concreta para que te quede el pelo limpio. Porque si no, te has lavado el pelo para nada, señorita. Y bueno, esto ha sido todo sobre los productos, ¿vale? La película que menos me ha gustado en este año es que, a ver, tampoco es que haya visto muchas películas. Pero yo qué sé. Igual... La película que menos me ha gustado. Es que todas las películas que he visto han sido buenas, la verdad. Igual ha habido alguna que... No sé, de estas que ven mis padres en casa y tal, que no las he soportado. Pero yo qué sé. Es que no me atrevo a decir una... A ver, no es que no me atreva, ¿vale? Sino que me parece muy osado decir una película al azar sin acordarme de una en concreto. Porque si yo tuviera alguna que no me ha gustado de verdad, la tendría aquí en mi cabeza, ¿vale? Pero es que yo creo que no hay ninguna. O sea, hay películas malas, está claro. Hay películas buenas y películas no tan buenas. Si me decís alguna, por ejemplo, yo qué sé, pues una del estilo de Torrente, por ejemplo, que... Me chirría mucho esa persona. O sea, tanto el personaje como la persona que lo ejecuta. O sea, Santiago Segura, o sea... Alcalita, ¿vale? O sea, me parece muy triste lo que está haciendo con su vida esa persona de sacar dineral a la gente por hacer lo mismo. ¿Os recuerda algo a lo que está pasando en YouTube, no? Pues eso, vale. En fin. Canción odiada del 2017. Pues sin duda alguna, bueno, van a ir dos. Porque una de ellas es más del 2018, pero se estrenó también en 2017. La primera es Despacito. Y la segunda es Havana. Havana, el ritmo me gusta, la letra más o menos no me disgusta. Pero la están poniendo tantas veces que es como... ¿Qué tal me soy yo que me produce cáncer? De verdad, o sea, en serio, en serio. No me gusta nada. Serie que no me ha gustado nada. Pues... Pues, 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 pues. Es que yo creo que me pasa... Ah, bueno, sí. Juego de Tronos. La empecé a ver, ¿vale? Vi un capítulo. No me gustó. Vi dos capítulos, no me gustaron. Vi tres capítulos, no me gustaron. No vi cuatro. O sea, lo siento mucho. Yo lo he intentado ver. Es una serie que lo poco que sé es gracias al youtuber Trasto, que hace la serie Game of Trastornos, que me encanta porque me río un montón. Pero debo decir que soy de inculta respecto al Juego de Tronos porque no me gusta. Porque no le encuentro el salseillo. Igual, más adelante vuelvo a verla y me gusta, ¿vale? Porque la trama reconozco que es interesante. O sea, dinastías, dragones, asesinatos, conspiraciones. O sea, eso me gusta. O sea, pero no sé por qué no me llega a calar esa serie. Vale, pues, libro. Libro que no me ha gustado, pues, alguno de los que tuve que estudiar el año pasado. Pero no por el contenido, ¿vale? Sino porque lo asocias a momentos que te quitan tiempo de ocio, tiempo de hacer las cosas que a ti te gustan y que los lees por obligación. Aunque yo lo que estoy estudiando, que es educación infantil, es totalmente vocacional y me encanta lo que estoy estudiando. Me parece una de las profesiones más maravillosas que hay. Y no porque yo la vaya a tener, sino porque me parece que es una profesión que es importantísimo, importantísima para el desarrollo del mundo. Entonces, me quedaría con eso, ¿vale? Un momento. Un momento que haya odiado del 2018. Pues cualquier momento que haya supuesto el sufrimiento de una persona. Ya sea cualquier momento de huida del pueblo sirio. Cualquier declaración que ha hecho Trump. Cualquier momento en el que una persona, una mujer ha sido maltratada o un niño ha sido dejado. Sobre todo eso, los abusos sexuales me pueden muchísimo. Momento odiado, pues eso. Sobre todo también el momento en el que he tenido que escuchar con tristeza cómo había gente que se posicionaba en contra del pueblo catalán y que decían que iban a hacer boicots a los productos catalanes. Yo, de acuerdo, ¿vale? O sea, cada quien somos libres de ir con nuestro dinero donde queramos. Pero, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ser seres inteligentes y racionales. Tú, por muchas compras que realices a lo largo de una semana, puedes realizar siete. ¿Tú crees que con que tú hagas el boicot o con que lo hagas tú y toda tu familia, me da igual? O sea, vamos a poner 20 personas todos los días no haciendo compra de productos catalanes. ¿Vas a hacer algo de daño a un empresario? ¿Que vive en Cataluña? ¿Que está a favor del independentismo? ¿O que encima está en contra del independentismo? No. Mira, yo he estudiado economía financiera, ¿vale? Yo soy técnico en gestión administrativa y técnico en comercio y marketing. Y la empresa esa a la que tú estás boicoteando por ideas políticas que ni te van ni te vienen porque no vives allí, ¿vale? Y que al fin y al cabo en un inicio son decisión del pueblo catalán y que luego el resto deberíamos de... O poder opinar, yo ahí sí que lo veo, pero en principio el pueblo que tiene que decidir primero es el pueblo catalán. Pues tú por mucho que hagas, el empresario lo que va a hacer va a ser, para no ver reducida su cuenta de beneficios, ni trimestral ni anual, lo que va a hacer va a ser explotar más a los trabajadores o despedir a algún trabajador. Pero te aseguro que él no va a dejar de ganar, no vas a arruinar ninguna empresa, porque no eres ningún empoderado, ni ningún Rockefeller, ni ningún... Como para venir abajo toda una empresa. Ni aunque nos pusiéramos toda España de acuerdo en tal entonces. Yo considero que cualquier persona debería de pensar en... ¿Realmente voy a conseguir algo con un boicot a un producto de una localidad o de algún sitio? ¿Vale? Entonces yo considero que hay que pensar las cosas muy mucho antes de hacerlas, porque con los boicots los únicos que sufren son las personas, son los obreros. No sufren los empresarios, no sufren las grandes fortunas, os lo puedo asegurar. ¿Vale? Entonces pensemos las cosas un poquito antes de hacerlas, por favor, porque yo creo que es muy necesario reflexionar antes de dar un paso, antes de decir vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro, ¿de acuerdo? ¿Un viaje que no me haya gustado? Pues un viaje que no me gustó fue el segundo viaje que realicé a ver a mi chico en Salamanca, porque en ese viaje pues me di cuenta de que no estábamos hechos para estar juntos y rompimos. Fue más o menos por las épocas de las fiestas del Pilar. Una comida que no me haya gustado, pues probablemente la de ese día, el día del Pilar que fue cuando rompimos, porque él tuvo una reacción un poco violenta y yo me fui al cuarto y él se quedó cocinando y no fue a preguntarme nada y yo pues no quise comer. O sea, honestamente, fue mi forma de demostrarle que estaba en contra de lo que estaba haciendo. Un reto o un fracaso. Un fracaso. Vale, un fracaso del 2017. Bueno, pues considero que en verdad no he fracasado mucho este año, la verdad. Sé que podía haber mejorado, pero bueno, lo único que he fracasado estrepitosamente ha sido mi relación con este chico. Y bueno, que sepáis eso, que nos seguimos hablando, ¿vale? Que no seamos pareja no quiere decir que nos hayamos vuelto archienemigos, al contrario. Hemos hablado esta misma mañana. Él me manda vídeos, le mando música, o sea, hablamos, me pregunta qué tal estoy, me animo para seguir con mis sueños, me animo para seguir con las oposiciones, o sea, que buena relación hay. Así que fracaso, una de esas cosas. Sobre YouTube. El truñito. Pues... Ver que la gente no tiene originalidad. Habéis visto que se hacía mucho blogmas, que es prácticamente... O sea, es que prácticamente todo el contenido era lo mismo, y yo era ya como... Pegasme un tiro, por favor. Y luego ya todo el mundo haciendo... Pero todo el mundo. O sea, cuando digo todo el mundo, hablo el 97% de youtubers españoles e internacionales. Ideas para regalar. A ver, señor de envidia de mi corazón. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú que me estás viendo? Yo conozco tu familia. Yo conozco a tu hermano, a tu hermana. ¿Conozco a tu madre, a tu abuela? ¿Es de lo que les gusta? No, ¿verdad? O sea, de hecho, no sé si tienes ese tipo de familia. No sé si eres una persona sola. No sé si tu familia es tu pareja y tu hijo. O tu bebé. O si estás embarazada. Entonces, ¿cómo me puedo yo poner a darte a ti ideas si no sé qué persona tienes al lado tuya? O sea, es que, a ver, dos dedos de frente, por favor. ¿Vale? Yo sé que sí, que, ¿vale? Que es muy típico y que te puede ayudar a tener ciertas ideas. ¿Vale? Pero que ahí, a que te guíes. Por lo que una persona desconocida, como yo, te pueda decir sobre tu familia o sobre tus seres cercanos o sobre tus amigos. No, una cosa es para un amigo invisible, para una cosa en plan laboral o de una asociación o... ¿Vale? Ahí sí que lo veo. Pero, para personas que tú conoces mejor que nadie, pues eso, mejor tú que nadie. Un vídeo que no me haya gustado. Pues, un vídeo que no me haya gustado de mi canal, voy a decir. Pues yo creo que igual algún vídeo, el vídeo del pen para pon la volpen, porque lo tenía que haber publicado bastante antes, pero como estuve mal, pues lo publiqué tarde. Y yo creo que por eso no ha tenido las visitas que ha tenido. Pero por el resto, pues, me da igual. ¿Un maquillaje o un look que no me gustara? Pues, es que, maquillajes y looks, es que, de los que yo he hecho en mi canal, pues, prácticamente todos... Es que, yo creo que todos me han gustado, si no no los hubiera hecho. Igual he olvidado alguno que no me ha quedado tan bien como yo esperaba, como por ejemplo el del reto que me pusieron en Facebook, que está en mi primer directo. Volveré a dejar etiqueta. Por aquí o por aquí o, pues, no sé, por dónde aparecerá. Si consigo, si no, a la descripción. O si no, lo dejaré en los dos sitios. Pero eso, y ya está. Esos han sido mis truñitos del 2017. Ahora que ya sabéis los truñitos, quería deciros que yo esta sección la tenía pensada hacer de forma mensual. Y entonces, bueno, pues, me gustaría hacerla, no sé si de forma mensual, pero sí que avisaros vía Instagram. Porque la idea era subir dos fotos borrosas, totalmente emborronarlas de dos productos. Y que vosotros dierais me gusta o a una o a otra. Y entonces la que más me gustas tuviera, pues sería la que saldría ese mes y la siguiente saldría en otro mes o en otra oportunidad. ¿Vale? Eso es lo que yo quería hacer. Entonces, si os gusta la idea de los truñitos, dejádmelo. Y bueno, madre mía, 25 minutos y medio de vídeo. Feliz 2018 a todos. Os deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor del mundo porque sin duda alguna os lo merecéis. Gracias por estar conmigo todo este tiempo. Os quiero con locura, que lo sepáis, que no se os olvide nunca. Y nada, que nos vemos pronto en otro vídeo. Y recuerda, sonreír me lleva a IVA. ¡Hasta pronto!